¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hasta el 25 de noviembre a las 3 horas tenéis la oportunidad de conseguir totalmente gratis Splinter Cell Chaos Theory ¡Vamos, corred! ¡Que se escapa! ¿Cómo defend against the most insidious weapon ever conceived? ¿Cómo protectes millones de personas from millions of possible threats? ¿Cómo findes la source of our greatest fears? Bring the battle closer Chaos is a drop away Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory